qué tal qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar y por si me preguntan por cristian siempre está cristian al pie del cañón sólo que no siempre me acompaña para estos enlaces enlaces de estas grabaciones pero bien él ahí está siempre al pie del cañón los lee los atiende todo lo que tenga que hacerse ahora estamos viendo una variedad de razas desde guirolando indo brasil también estamos viendo y por supuesto ya se me estaba olvidando la guira son las que tenemos aquí disponibles y por supuesto yo sé que ustedes quieren saber de precios porque les miento no sé los precios de cada uno de estos ejemplares que está aquí pero si les puedo decir que él por lo menos y ahí pues el dueño puede que hasta me reclame por lo que les voy a decir pero él puede que el ejemplar más caro de los que tiene ande por los seis mil aunque tiene unos que yo me imagino que porque no los quiere vender a veces de repente usted va a ver que dice 15 mil 20 mil pero y claro que existe eso existe eso pero 66 mil de ahí vámonos para abajo hay de cinco mil de cuatro mil tres mil quinientos tres mil dos mil quinientos allá va dependiendo de la raza incluso cuántas usted va a querer todo eso usted tiene un derecho si de repente siente el precio muy caro no hay nada de malo que usted pregunte por qué tan caro o sea qué es lo que hace que el precio sea así generalmente cuando se trata de razas puras todo tiene una muy buena justificación y recuerde que usted como cliente el que tiene el derecho y dice pues no no lo compro muy caro verdad con ese pisto me compro tres de otras y me sale bien pues ahí cada quien decide y cada quien sabe cuál es el objetivo que busca en su ganadería así es que eso es muy 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 personal eso lo respetamos en esta interacción comprador vendedor pues así cada quien tiene derecho a hacer su lucha verdad el vendedor sabrá lo que le ha costado poder tener disponible esos animales lo que le habrá costado viaje veterinario comida la calidad de la raza poder tener la pura 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 pues eso es hay por cierto por cierto para los que dicen que sólo se vende cuando algo ya se descarta fíjense que no siempre es así por ejemplo a veces se ponen a disposición toretes porque a veces el dueño pues con uno suficiente o con dos para sus propósitos así es que si le salen más ya sería exceso entonces qué mejor manera de ponerlos a la venta y si son vacas pues igual ellos se manejan en un presupuesto y bajo ciertos cantidades y cuando hay esos excedentes pues que se pone a disposición y así está esto así es como se mueve les quiero decir si es cierto que algunos tienen la práctica de vender ya lo descartable lo que no sirve pero no siempre es el caso y les pido por favor sólo como una petición así en buena fe de que no nos dejemos ir por los prejuicios conozcamos primero critiquemos después pero primero conozcamos es una recomendación de amigos verdad ahí si no están de acuerdo como les he dicho ahí pongan en la caja de comentarios y digan no pues usted que sabe si uno es el que le cuesta el pisto no se arriesga correcto estoy de acuerdo con eso ustedes arriesgan capital todos arriesgan algo aquí verdad nosotros sólo somos un vehículo por eso a veces no nos sentimos con esa como le podría decir con esa autoridad de tener que hablar mucho verdad ni defender a nadie sino que aquí sólo ser un intermediario y es muy bonito de verdad el poder servirles en ese sentido así que que les digo ahí hay de todo desde las diferentes edades alguna vaca vacía es otro ya de primer parto otro ya de segundo parto algunas cargadas otros toros pues que aún no trabajan otros que ya trabajan y todo todo lo que está hay con registro sin registro que gran variedad la verdad que sí hay mucha mucha variedad específicamente estoy hablando del rancho la esmeralda de don joven la que le damos las gracias que nos permita el poder mostrar sus lo nuevo sus lotes y ahí ustedes pueden ver tiene guirolando por cierto también tiene gusera verdad por ahí vimos un gusera pues ahí está también todo eso recuerden hay muchos que nos han hablado y dicen que quieren empezar cuando quieren empezar antes de empezar quizás también una recomendación así de charada de confianza cuál es su objetivo que quiere lograr con su ganadería recuerde que en esas cosas hay que estar bien claros en qué es lo que queremos lograr quiere producción leche quiere tener de cierta raza quiere doble propósito entonces ya cuando usted tiene claro qué es lo que quiere a partir de ahí usted ya sabe qué raza va a buscar también y tengan cuidado cuando se estén asesorando y siempre bueno pedir muchas opiniones muchas muchas es un proceso largo pero vale la pena sobre conocer ganado porque imagínense le voy a contar mi experiencia personal junto con cristian y cuando empezamos a grabar y nos decían íbamos a los tiangues y ahí nos tiene nos aseguraban que algunas vacas que estaban a la venta eran de la raza guir y nosotros así las pasábamos en el canal decíamos aquí tienen esta raza guir empezábamos a ver en los comentarios que nos llamaban mentirosos ignorantes y la verdad que caíamos hasta que un buen amigo nos dijo miren le voy a dar aquí el contacto de alguien que si tiene raza guir para que ustedes lo conozcan y eso es lo que queremos eso nos ayudó así es que hoy conocimos la raza guir hoy hasta apenas nos da recordar que decíamos aquí al aire verdad de guir y nada que ver pero ni parecido en la forma y en el camino nos hemos ido enterando de que hay vacas que en su forma pueden parecer guir pero siempre hay un detallito que muestra que no son del todo puede que su forma predominante sea guir pero en otras características sale sale ruina así es que en el caso de la rancho la esmeralda don joven lo que sí podemos decirles es que si cuando él le dice que una raza guir es porque es guir porque ya está muy comprobado eso así es que si hay ahí hay cosas por las que no digo meter las manos al fuego pero si como ustedes ven siempre estamos mostrando desde esta ganadería y es precisamente por eso claro no es que sólo tenga de eso también se hay en castes pues se los tiene él tiene también por ejemplo del famoso sansa o tiene a sansaito guir purísimo purísimo verdad ahí viene en esa línea y todo lo que usted necesite así es que ahí esperamos sus comentarios sus llamadas sus whatsapp que es más fácil para nosotros y ahí vamos a estar pendiente siempre de lo que ustedes nos digan esperando que hayan disfrutado de este vídeo si llegaron hasta aquí pues qué bueno nos gusta eso y les vamos a seguir mostrando más más que todavía queremos tenemos mucho que mostrarles así es que ahí estén pendientes de los vídeos que vamos a subir en este su canal el salvador en el campo seguimos hasta la próxima amigos y